¡Vamos, lo culo! ¡Andarita, hijo! ¡Andamos! ¡Andaranta! ¡Andate! ¿Cómo lo pone el asilo, hijo? ¡Aquí te habla nuestro, viejo! ¡Aquí te habla nuestro, Matías! ¡Dálele! ¡Aquí se llena, loco! ¡Se llena! ¡Vámonos a él, loco! ¡Vámonos a él, loco! ¡Vámonos a él, la mierda! ¡Vámonos! ¡Se va a ser limpiar la torcita, el puto extra! ¡Vámonos a él, la mierda! ah si ya tengo todo controlado cuando termine la loma cuando termine la loma cuando termine la loma dice veni ojala jogue un tiempo y medio dos o tres hay tan loma que tarde y penales también hay un chivote de arriba hay un chivote de arriba hay un chivote de arriba un chivote de un chivote hay un chivote de nacho muerda un chivote un chivote de nacho muerda un chivote de nacho muerda un chivote de nacho muerda oucker o� out venga venga w r a la vuelta a la vuelta vamos 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 a la vuelta y y y y y y y y y ¡Buena Ichi! ¡Buena! ¡Cover! ¡Go! ¡Go! ¡Ya que la saco por más! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! Allá están... ...entral... No, queavor que chazione... y 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